Sé que tu vida Hoy está mal así Sé que hay días que Te quieres ir aquí Pero cuando todo esté mal Ahí estaré Y si tú Te derrumbas Te atraparé Te apoyaré Sé que la vida Se puede tornar Hoy muy mal Pero no temas Que siempre puedes confiar Que yo allí voy a estar Para ti Sé que hay cosas que No entiendo bien De ti Ve Me esperaré Hasta entender Qué pasa aquí Yo Te entregaré Solo amor Y comprensión Solo te pido Que me abras Tu corazón Sé que la vida Se puede tornar Hoy muy mal Pero no temas Que siempre puedes confiar Que yo allí voy a estar Para ti Si sientes que no das más Y todo acabará Debes recordar Que si miras hacia atrás Me verás Me verás al final Y ahí comprenderás Que al final Sola No estarás Sola No estarás Jamás Jamás Sé que la vida Se puede tornar Hoy muy mal Pero No temas Que siempre puedes confiar Que yo allí voy a estar Para ti Si sientes que no das más Y todo acabará Debes recordar Que si miras Hacia atrás Me verás Al final Y ahí comprenderás Que al final Sola No estarás Jamás 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 Dos Tlegas D Tres 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 Gracias por ver el video.